Muy buenas noches a todos ustedes. Bueno, de paso que esperamos unos minutitos. Este cartel tan bonito y tan maravilloso que hay aquí puesto en la pizarra es el anuncio de un congreso que celebraremos el próximo mes de julio aquí en Madrid. El quinto congreso internacional, Grupo Cero, de Clínicas y Conalítica. Ahora, el congreso está abierto, está enfocado a la población en general. Se pueden apuntar de congresistas, que será muy interesante. Como todos ustedes saben, el número anterior de las dos mil y una noches fue presentado en la FNAC el pasado día 9 de abril. En la sala no cabía un alfiler, asistieron unas doscientas personas. Los poetas Ana Rossetti y Leopoldo de Luis abrieron el acto y dieron con sus palabras una nueva dimensión a la revista. Extraigo una frase de Leopoldo de Luis que dice Hay dos clases de poetas, la del que requiebra la poesía y la seduce con joyas verbales y la del que se acuesta con ella. Menaza es de estos últimos y menaza es la revista misma. Tomo la cita a modo de trampolín y salto enérgicamente para caer sin paliativos en las notas de dirección que en esta ocasión se anteponen al resto. Y los motivos son tan evidentes que me resulta difícil resistir la tentación de leerles en este momento todo su contenido. Los que se acuestan con ella, dice Leopoldo de Luis, es decir, los que se atreven a mezclarse de tal manera con la poesía que después nada puede separarlos de ella, son una misma cosa. La poesía es una manera fuerte de estar en la vida, escribí Amenaza hace unos años, y hoy podemos dar fe de que esa frase circula por sus venas, organiza sus pensamientos, participa en la digestión de la realidad que lo circunda. Por eso, las notas de dirección de este número son más que un mero comentario, son la expresión más clara, concisa y directa de la posición de Menaza, no tanto respecto al mundo como respecto a la poesía. «Soy un cantor sin dueño», nos dice. «Un cantor que no rinde cuentas a ningún poder, ya sea humano o divino. Un cantor que compra su libertad trabajando ocho horas diarias. Un cantor cuya voz sobrevivirá más allá de sus propios deseos humanos. Un cantor, en fin, que sólo se debe a la poesía». En esa dirección se mueve el poema elegido para editorial, Lamento por el arbolito de Philippe, de Juan Gelman, «Pues el acento, la pasión, traspasan la superficialidad de lo aparente y son desplazados hacia el verdadero hecho poético, es decir, lo insignificante, lo nimio, lo que sólo el poeta es capaz de distinguir». Juan Gelman nació en Buenos Aires en 1930. Desde su primer libro, Violín y otras cuestiones, y que Raúl González Tuñón saludara con un prólogo entusiasta, pasando por el juego en que andamos, velorio del solo, el libro que marcó la gran altura del agotamiento de una tendencia y el punto preciso en el camino individual del poeta, el logrado equilibrio de una temática y una expresión. Hasta los poemas de Sidney Walsh, Fábulas, la obra de Juan Gelman delata una ambiciosa búsqueda de un lenguaje trascendente, ya sea a través del realismo crítico y el intimismo, en un primer momento, y luego, ya desligado del vallejismo tutelar, que marca una vasta etapa de su producción, con la apertura hacia otras modalidades, la singularidad de un estilo, de una manera de ver el mundo, la conjugación de una aventura verbal que no descarta el compromiso social y político, como una forma de templar la poesía con las grandes cuestiones de nuestro tiempo. La primera entrega de aforismos viene de la mano de Miguel Hernández. Nacido en Orihuela, en 1910, se inició literariamente en la revista local El gallo crisis, de Ramón Sigé, a cuya muerte le dedicó una emocionada elegía. Al año siguiente de aparecer su primer libro, Perito en lunas, se estableció en Madrid, donde publicó en diversas revistas y se relacionó con poetas como Alexandre y Neruda. Cultivó el teatro de tradición calderoniana y compuso los sonetos de El rayo que no cesa. Al poco tiempo de comenzada la guerra, se alistó en el V Regimiento Republicano y su impestuosa poesía se nutrió de experiencias colectivas, aligerando su expresión por vía de inspiración popular. De ahí surgieron libros como Vientos del Pueblo y El hombre acecha. Fue encarcelado a término de la guerra y visitó varios penales hasta ser trasladado al reformatorio de Alicante, donde murió de pleuresía. Germán Pardo García, poeta colombiano, nacido en 1902, irrumpe con la fuerza de un hombre que se considera producto de su tierra, no limitándose ésta a las fronteras de un país, sino al continente americano en su totalidad. Hijo de un insigne jurisconsulto, su infancia y adolescencia se desarrollan entre constantes cambios de residencia, tan penosos como frecuentes, que reflejará tercamente en su obra. Ya en la madurez, trabaja como un sentenciado a tareas forzadas y sus libros se multiplican sin cesar año tras año, según sus propias palabras. Su obra se propaga tanto en América como en Europa, siendo registrada en el mayor centro cultural del mundo, la Biblioteca del Congreso de Washington. En los últimos años de su vida, se recluye y aísla del mundo falsario y estridente con el que está, por contraste, en bronco trato diario y sacándole chispas a golpes de lucha. Permite únicamente las visitas de dos poetas mexicanos, Octavio Novaro y Vicente Magdaleno, y el humanista colombiano Luis Enrique Sendoya, a los que respeta y quiere. Olga Orozco es ya conocida nuestra. Sus poemas revelan una realidad profunda y grave. El mundo está aquí expresado por una sola voz que sabe, como pocas, cantar su alabanza y reconocer su veneno, una voz inconfundible que enlaza el sufrimiento de ser a la gran aventura de vivir. Suprema y delicada elocuencia que encuentra sin esfuerzo sus símbolos y convierte en objetos verbales imperecederos los ecos, las resonancias, los sueños y el azar que los reclama o los rechaza. La poesía de Olga Orozco es conmovedora en el sentido más exacto y vigoroso de la palabra, pero también invocación, rito, ceremonia única. Con sus versos concede a las palabras una dignidad que parecía excluida de este fin de siglo. Friedrich Nietzsche, nacido en 1844 y muerto en 1900, ha sido el filósofo alemán del siglo XIX que más ampliamente ha influido en los diversos ámbitos de la cultura europea de nuestro siglo. Su escritura representó una verdadera revolución en la prosa filosófica y psicológica. Alcanzó su cumbre en los numerosos aforismos que pueblan su obra en los cuales analizó con pluma siempre certera y amorosamente cruel los secretos de la alma humana. En uno de sus aforismos leemos es mi ambición decir en diez frases lo que todos los demás dicen en un libro, lo que todos los demás no dicen en un libro. Depurado y acrisolado a lo largo de años este propósito, que no es solo de concentración, sino que implica lo que se dice y lo que no se dice, convirtió a Nietzsche en el máximo creador de aforismos en el sentido estricto de la palabra hasta el día de hoy. Edgar Bailey nació en Buenos Aires en 1919 y es considerado como uno de los poetas de mayor magnitud y resonancia en el ámbito de la actual poesía latinoamericana. Este creador ha desarrollado paralelamente a su obra una intensa labor de análisis y esclarecimiento del proceso estético que contribuyó a la modificación de muchos de los esquemas que fosilizaban la poesía en el contexto del habla hispánica en general. El poeta, dice Bailey, debe posibilitar que el sueño, los hombres, las cosas, su condición y su quehacer individual se hagan presentes con voz y autonomía en el poema integrándose allí en una estructura nueva. Participó en revistas y publicó el libro de ensayo Realidad interna y función de la poesía. Fue traductor, incursionó en el teatro y la narrativa. Celebraciones es su última obra poética. De Raúl Gustavo Aguirre también tenemos noticia en las 2001 noches. Nacido en Buenos Aires en 1927, su vida estuvo dedicada a la poesía, por un lado como escritor y poeta y por otro como recopilador y propagador de otros poetas. Confeccionó diversas antologías y fundó en 1950 la revista Poesía a Buenos Aires que dirigió hasta 1960. En la sección Frescores encontramos a César E. Pavese del que ya conocíamos algunos aforismos. Nacido en el Piamonte en 1908 entre colinas y viñedos Pavese adoraba vivir en el campo. A los seis años muere su padre de un tumor cerebral hecho que lo acompañará el resto de sus días en forma de dolor en la nuca. En 1930 termina la facultad y se doctora en letras con una tesis sobre la interpretación de la poesía de Walt Whitman. Ejerce de profesor de italiano, latín y filosofía en Turín. Opuesto a la política fascista imperante es detenido por la policía en 1934 y condenado a tres años de exilio en una pequeña aldea de Calabria. Hasta su muerte en 1950 publica entre otros El oficio de vivir, trabajar cansa y varias novelas. Diarios con Leucó fue compuesto entre los años 1945-46 y es al mismo tiempo poética y ensayo con lo que alcanzan significación de documento esclarecedor respecto del arte de una de las voces más inquietantes y más insatisfechas que se levantaron en la Europa de la posguerra. Fue entre los escritores de su generación uno de los espíritus más complejos más puros el más rico y más frustrado pero intelectual y moralmente el más ejemplar. Y me faltaría decir algo de los poemas de Miguel Oscar Menasa pero me fue imposible así que que lo diga él ¿no? Gracias. Hola, buenas noches ¿Estoy bien ahí? Bueno, en realidad es un número muy especial este son poemas todos muy difíciles de leer ¿no? Yo voy a intentarlo y después ustedes pueden hacer la prueba en su casa para hacer lo mejor que yo porque son muy difíciles A este por ejemplo así en frío no me animo a leerlo vamos a comenzar en la página cuatro ¿no? con Olga Orozco tú la más imposible Ayola como 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 sangre que cae a sobresaltos de una diosa a otro a Dios como arena de vidrio entre los dientes es la cuota definitiva de la soledad el saldo de la herencia voy a mirar atrás la parte que me dejas voy a partir en dos nuestras hogueras el palomar los soles las tormentas las quintas y los médanos quiero partir en dos lo indivisible pero entonces se desmorona el mundo se me desteje todo el universo porque solo eran míos y nada más que míos los rincones del miedo y las lentas sortigas de la penitencia y apenas ni siquiera mío solo es el luto ahora soy yo sola para toda la pena y la casa se va la casa insomne que se levanta y anda entre las ruinas se va yendo contigo el carruaje encantado el carruaje de risas el carruaje de fiesta se bambolea oscila cruje bajo la luna con sus preciosos huesos se ha vestido esta vez de blanco carromato de la muerte tú estás diciendo adiós desde lo alto saludas alejándote como desde la pista de algún circo perverso tu prueba fue rodar magistralmente por el tejado hasta la canaleta como en aquellas siestas como en esta y si saltaras desde ayer hasta hoy si estuvieras cayendo todavía del árbol al estanque y surgieras de pronto coronada de dueña del verdín para esta hora así como demora siglos en llegar la luz de las estrellas vertiginoso y lento nadie podrá después de ese perfume de ámbar y canela ese vaho que asciende al levantar las piedras de nuestra propia tribu ese aliento de espuma que nos llega de remotísimas orillas bajo las mismas alas el viento susurró en nuestros oídos distintas melodías a ti te dictó el canto seductor de la dicha en un jardín cautivo y bordaste tu casa como una larga fiesta con humaredas y tormentas porque tuyo era el hijo y tuya era la trama del tapiz tu ciencia fue trocar en prodigio cada error y convertir las culpas y las furias en un grano de sal la inconstancia en un soplo y los remordimientos en escombros pintaste de colores brillantes en los fracasos y pudiste cubrir tus retiradas con huesos para perros y jirones dorados a tu alquimia secreta para lograr el filtro del olvido conseguiste borrar las capitales de la oscuridad los ríos del abismo apenas si retenías un puñado de perlas ganadas al destino tu museo cabía en la memoria de un pájaro feliz no sé si recordarás el chirrido de la roldana del aljibe cuando el balde subía cargado de regalos en las celebraciones infantiles a veces vuelvo a oír ese mismo sonido destemplado cuando el insonio arroja su cubo de agua amarga sobre mi rostro frío pienso si aún recordarás que fuimos ángeles girasoles julietas y hechiceras ahora ya eres reina tú llegaste primera y ahora soy apenas poco más que mendiga en el final de la carrera tú ya lo sabes todo y hasta podrás mirar por dentro un hormiguero así como querías y acaso sea el mundo el mismo mundo de las emboscadas donde algo jugó mal te atrapó a tientas alguna sombra informe la sustancia innombrable y estampó a sangre y fuego en tu costado la mancha venenosa no pudiste cambiar el desenlace corregir el dolor de un cielo de amenazas volver atrás las últimas puntadas del prolijo tapiz tú la más imposible de los muertos ahora vas en coche vas en casa que rueda por el blanco arenal y ya no podré hablarte a través del espejo como siempre como cuando cambiábamos sonrisas y secretos solo con las imágenes hermanas solo con los reflejos pero debo decirte que a tus plantas las abatió esta tarde una ráfaga helada y tus pájaros sueltos aletean y chocan contra la oscuridad no no estoy escondida en un armario ni juego a que me partan de nuevo el corazón estoy aquí para apagar las luces para cerrar las puertas cuando vuelva por mí la casa en que te vas para un balance puse a prueba mil veces mi cabeza forzándola hasta el cuello en las junturas donde se acaba el universo o echándola a rodar hasta el vértigo azul por el interminable baldío de los cielos impensable los límites impensable también la ilimitada inmensidad mi cabeza era entonces un naufragio dentro de la burbuja de la fiebre un trofeo de Dios sobre la empalizada del destierro un hirviente archimboldo en la pica erigida entre mis propios huesos y sin embargo urdía pasadizos secretos hacia las torres de la salvación la volví del revés la buce a apavorar el sol de la inclemencia hasta que se fundió en la menuda sal de la memoria que es apenas la borra del olvido pero cada región en blanco era un oleaje masias a las tierras prometidas la arranqué de la luz solo para asumirla en extravío en las trampas del tiempo solo para probarle las formas de la noche y el pensamiento de la disolución como un ácido ambiguo que preservara intacta la agonía ha triunfado otra vez contra hierros y piedras derrumbes y vacíos y acaso no he probado bajo ruedas y ruedas de visiones en llamas que avasallan sin tregua mi lugar que aún con el infierno se acrecen los dominios de esta exigua cabeza jugué mi corazón a la tormenta a un remolino de alas insaciables que llegaban más lejos que todas las fronteras contra la dicha de ojos estancados donde se ahoga el sueño contra desmayos y capitulaciones lo jugué hasta el final de la interperie a continuo esplendor a continuo puñal a pura pérdida lo estrujaron entre dos trapos negros entre cristales rotos igual que a una reliquia cuyo culto exaltara solo la transgresión y el sacrilegio los desgarró el arcángel de cada paraíso prometido con su corte de perros la noche del verdugo lo clavó lado a lado en el caldazo de los desencuentros lo escarbaron después con aguja de hielo con cucharas hambrientas y hallaron en el fondo un pequeño amuleto una gota de azogue que libra a quien se mira de la expiación y de la muerte he convertido así rostros oscuros en estrellas fijas depósitos de polvo en sitios encandilados como joyas en medio del desierto pueden testimoniar aquellos a los que amé y me amaron hacia el fin del mundo un mundo que no termina ni aún bajo los tajos de los adioses a mansalva y donde estará entonces la derrota de un corazón en ascuas alerta para el amor de cada día indemne como el fénix de la desmesura aposté mi destino en cada encrucijada del azar al misterio mayor a esa carta secreta que rozaba los pies de las altas aventuras en el portal de la leyenda para llegar allí había que pasar por el fondo del alma había que internarse por pantanos en los que chapotean la muerte y la locura por espejismos ávidos como catacumbas y túneles abiertos a la cerrazón había que transponer fisuras como heridas que a veces comunican con la eternidad no preservé mi casa ni mis ropas ni mi piel ni mis ojos los expuse a la sanción feroz de los guardianes en las lindes del mundo a cambio de aquel paso más allá en los abismos del amor de un eco de palabras sólo reconocibles en el abecedario de los sueños de una inmersión a medias en las aguas heladas que rodeen el umbral de la otra orilla si ahora miro hacia atrás veo que mis pisadas no dejaron huellas fosforescentes en la arena mi recorrido es una ráfaga gris en los desvanes de la niebla apenas un reguero de sal bajo la lluvia un vuelo entre bandadas extranjeras pero aún estoy aquí sosteniéndome apuesta siempre a todo o nada siempre como si fuera el penúltimo día de los siglos tal vez haya ganado por la medida de la luz que te alumbra por la fuerza voraz con que me absorbe a veces un reino nunca visto y ya vivido por la señal de gracia incomparable que transforma en milagro cada posible pérdida para dejar la atención podemos leer el diálogo ¿eh? puede ser de un diálogo de César de Pavese que ¿qué tiene ahí? no nos vamos a equivocar va a ser dificilísimo eso ¿no? no vamos a leer un diálogo de César de Pavese que se llama Los ciegos y que empieza así no hay episodio de Tebas en que falte el ciego adivino Tiresias poco después de este coloquio comenzaron las aventuras de Edipo es decir se le abrieron los ojos y el mismo se los reventó horrorizado hablan Edipo y Tiresias viejo Tiresias ¿debo creerlo que aquí en Tebas se dice que los dioses te han enceguecido por envidia? sí es cierto que todos nos lo envían ellos debes creerlo ¿tú qué dices? que se habla demasiado de los dioses estar ciego no es una desgracia distinta a la de estar vivo siempre he visto como las desgracias llegan a tiempo allí donde deben llegar pero entonces ¿para qué sirven los dioses? el mundo es más viejo que ellos ya llenaba el espacio y sangraba gozaba era el único dios cuando el tiempo aún no había nacido las cosas mismas reinaban entonces ocurrían cosas ahora a través de los dioses todo se ha convertido en palabras ilusiones amenazas pero los dioses pueden fastidiar acercar las cosas o alejarlas no pueden tocarlas ni cambiarlas llegaron demasiado tarde ¿y eres tú sacerdote quien dices esto? si no supiera al menos esto no sería sacerdote piensa en un niño que se baña en el asopo es una mañana de verano el muchacho sale del agua y vuelve a esa feliz se zambulla y vuelve a zambullirse se siente mal y se ahoga ¿qué papel juegan aquí los dioses? ¿deberá atribuir a ellos su fin o en cambio el placer el placer que disfrutó ni una cosa ni la otra algo ha acontecido que no es bueno ni malo que no tiene nombre luego los dioses le darán un nombre ¿y dar un nombre? ¿explicar las cosas? ¿te parece poco Tiresias? eres joven Edipo y como los dioses que son jóvenes esclarece tú mismo las cosas y las nombras no sabes todavía que bajo la tierra está la roca y que el cielo más azul es el más vacío para quien no ve como yo todas las cosas son un choque nada más pero sin embargo tú has vivido frecuentando a los dioses durante largo tiempo te has ocupado de las estaciones de los placeres de las miserias humanas más de una fábula se cuenta de ti como si fueras un dios y alguna muy extraña tan insólita que seguramente deberá tener un sentido tal vez el de las nubes en el cielo he vivido mucho he vivido tanto que cada historia que escucho me parece la mía ¿qué decías del sentido de las nubes en el cielo? una presencia en medio del vacío pero ¿cuál es esa fábula a la que atribuyes un sentido? siempre ha sido lo que eres viejo Tiresias ah te comprendo la historia de las serpientes cuando fui mujer durante siete años y bien que hallas tú en esa historia a ti te ha acontecido y tú lo sabes pero tales cosas no acontecen sin un dios ¿lo crees? todo puede suceder sobre la tierra no hay nada insólito en aquel tiempo me disgustaban las cosas del sexo pensaba que envilecía el espíritu la santidad mi carácter cuando vi a las dos serpientes gozarse y morderse sobre el musgo no pude reprimir mi despecho las toqué con el bastón poco después era mujer y durante años mi orgullo estuvo obligado a soportar las cosas del mundo son rocas Edipo pero ¿es verdaderamente tan vil el sexo de la mujer? nada de eso no existen cosas viles salvo para los dioses hay sí fastidios disgustos e ilusiones que al tocar la roca se diluyen aquí la roca fue la fuerza del sexo su ubicuidad su omnipresencia bajo todas las formas y mutaciones de hombre a mujer y viceversa siete años después volvió a ver a las dos serpientes lo que no quise consentir con el espíritu me lo impusieron por la violencia o la lujuria y yo hombre desdeñoso o mujer envilecida me desenfrené como una mujer y fui abjeto como un hombre y aprendí todas las cosas del sexo llegué a tal punto que hombre buscaba a los hombres y mujer a las mujeres entonces es verdad que un dios te ha enseñado algo ningún dios está por encima del sexo es la roca te digo muchos dioses son fieras pero la serpiente es el más antiguo de todos los dioses cuando se oculta bajo tierra ahí tienes la imagen del sexo él contiene la vida y la muerte ¿qué dios puede encarnar y abarcar tanto? tú mismo lo has dicho Tiresias está viejo y no es un dios cuando era joven ignoraba el sexo es ambiguo y siempre equívoco es una mitad que parece un todo el hombre llega a encarnárselo a vivir en él como un buen nadador dentro del agua pero entre tanto ha envejecido ha tocado la roca al final le queda una idea una ilusión que el otro sexo consiga saciarse pues bien no lo creas yo sé que es una vana fatiga para todos es difícil rebatir cuanto dices por algo tu historia comienza con las serpientes y comienza también con el disgusto con el fastidio por el sexo ¿qué le dirías a un hombre íntegro si te jurara que ignora ese disgusto? que no es un hombre íntegro que todavía es un niño yo también Tiresias he tenido encuentros en el camino de Tebas y en uno de ellos se habló del hombre desde la infancia hasta la muerte también nosotros tocamos la roca desde aquel día fui marido y fui padre y rey de Tebas nada y ambiguo o vano para mí en mis días Edipo no eres el único que cree esto pero la roca no se toca con palabras que los dioses te protejan también yo te hablo y estoy viejo solo el ciego conoce las tinieblas me parece vivir fuera del tiempo haber vivido siempre y no creo ya en los días también dentro de mí hay algo que goza y que sangra decías que ese algo era un dios ¿por qué buen Tiresias no intenta suplicarle? todos le rogamos a algún dios pero lo que sucede no tiene nombre el niño que se ahoga una mañana de verano que sabe de los dioses de qué le sirve suplicar hay una gran serpiente en cada día de la vida y se oculta y nos mira ¿alguna vez te preguntaste Edipo por qué los desdichados se vuelven ciegos cuando envequecen? ruego a los dioses que a mí no me suceda la traducción es de Marcella Milano Raúl Gustavo Aguirre alguna memoria 2 en el número anterior publicamos el 1 y en los números siguientes de la 2.008 vamos a publicar la parte 3 y la parte 4 del libro es decir que vamos a poder tener la alegría de haber reproducido 25.000 veces un libro que se publicó en primera edición en 1960 que luego no se publicó más en una edición de mil ejemplares bueno ¿alguna memoria? 2 Raúl Gustavo Aguirre estoy en medio afuera ¿por qué construyes en la estación de las lluvias tus estelas de arcilla oh poeta ilegible omnipresente y solitario tus manos trabajan en el olvido porque tu Dios te prefiere allí esta escritura sería imposible si no hubiese de por medio entre ella y yo entre ella sustancia virtual de mi vida y yo vida posible en su verdad si no hubiese entre nosotros este muro de horror que parte en dos el universo y a cuyo otra vez buscamos la rendija de nuestra mutua presencia escribo para encontrarla recorro la infinita piedra a veces con asombrosa velocidad a veces con inaudita paciencia tallando aplicándome no consiguiendo al fin sino esa destreza que de nada me sirve y que tan curiosa o ituperable resulta espectadores ajenos a la verdadera razón de mis movimientos en cuanto a ella sé que también procura ayudarme presiento su calor el canto de su espera apasionada que trato como puedo de repetir de este lado y un solo sonido juntos sería el poema y un solo sonido juntos sería la muerte como evadirme de ese designio que me lleva a la mutación y al desastre arrojándome de un estado de gracia a una sucia habilidad absurdos canales de malestar y de indolencia donde los miasmas se rehacen yo sé que esta criatura es atrapada allí por profesionales de la conciliación quienes con falsos juramentos la llevan hacia la trampa de la confusión de las lenguas las cesantías de la comunicación mis cotidianas demoras con el constante movimientos de la exegesis cósmica me retienen sobre una tierra de saldos y suplicios a lo que no puedo acostumbrarme atento demasiado a menudo contra la emoción que debe conducirme consagro lecturas excesivas a viejas nóminas de objetos ideales e imagino encontrar indicios de redención allí donde ella está excluida por antonomasia en estos trabajos en estos trabajos ella me encuentra triste ella inicia en mi ausencia su viaje apasionado su viaje que enriquece el misterio y dota de precedentes a la eternidad corre hacia mí en busca de su confirmación yo que seré otra vez esa playa desierta que devuelve y olvida soy tuya pero tú no existes ante la tristeza de esta alondra fue preciso inventar la noche y tú pez volador como escaparás para siempre de este mar de neurosis y de amistades inútiles en tu cabeza una máquina implacable pone en peligro la vida de esa criatura cuya verdadera relación contigo pretende formular por qué sospechas que su desaparición ocurrirá con ello por qué defiendes ese lugar recóndito de tu inocencia oh enamorado si accedo a la supresión tendré cabeza en blanco que habitarte de nuevo fiesta asesinada fiesta asesinada a menudo tropiezas con este rumor esto se llama explotación viste te dan una patilla muchas gracias hasta luego vamos a leer algunos poemas de Edgar Bailen que junto con Raúl Gustavo Aguirre fueron los responsables o dos de los más importantes responsables de poesía de Buenos Aires es infinita esta riqueza abandonada esta mano no es la mano ni la piel de tu alegría al fondo de las calles se encuentra siempre otro cielo tras el cielo hay siempre otra hierba playas distintas nunca terminará es infinita esta riqueza abandonada nunca supongas que la espuma del alba se ha extinguido después del rostro hay otro rostro tras la marcha de tu amante hay otra marcha tras el canto un nuevo roce se prolonga y las madrugadas esconden abecedarios inauditos islas remotas siempre será así algunas veces tu sueño cree haberlo dicho todo pero otro sueño se levanta y no es el mismo entonces tú vuelves a las manos al corazón de todos de cualquiera no eres el mismo no son los mismos otros saben la palabra tú la ignoras otros saben olvidar los hechos innecesarios y levantan su pulgar han olvidado tú has de volver no importa tu fracaso nunca terminará es infinita esta riqueza abandonada y cada gesto cada forma de amor de reproche entre las últimas risas el dolor y los comienzos encontrará el agrio viento y las estrellas vencidas una máscara de abedul presagia la visión han querido ver en el fondo del día lo has conseguido algunas veces el río llega a los dioses sube murmullos lejanos a la claridad del sol amenazas resplandor en frío no esperas nada sino la ruta del sol y de la pena nunca terminará es infinita esta riqueza abandonada aplausos 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 la puerta que claro día el de tu mano y como llega y se vuelve entre tus venas el río de ayer la voz de tu mañana quiero tu voz más densa y solitaria y hablar sabiendo y sin sentido he perdido he perdido la sombra que tú amabas el llanto y el polvo deshojado he perdido mi amor y el tuyo mi sueño y el borde del instante con los vientos y el golpe y el golpe de las olas todo mudará no queda ningún nombre sino el deseo y la revuelta luz de otro lenguaje la puerta el mar el brazo estamos leyendo a éxar baile entrega tu sueño al pájaro del alba tú ya no puedes penetrar el aire vuelve con los brazos abiertos en silencio no despiertes al mar entrega tus tambores no te expliquen nada deja el cielo a la noche ya es hora cada recuerdo queda con su guerrero propio no te expliquen nada no pidas el rescate ni la palabra justa el nido abre su piel para alojar tu voz la rosa del viento aclara tu alfabeto los coros descienden a la luz de otra luna yo entrego mi temor y la esperanza toda noche vuelve al borde del espejo vuélvete deja tu nombre y la defensa en el claro del viento otra palabra te sorprende los árboles giran quince años atrás la espesura del alba ha cambiado los tiempos abandona más todavía espanto trinos el agua de siete colores tu mano sumergida aquella rosa estos labios y el sombrero de los cuatro puntos cardinales deja fluir tu brazo sobre el mundo bueno estoy leyendo pésimo pero bueno tengo que hacerlo bueno es muy difícil que lea bien este poema porque es muy difícil yo estoy muy mal y además estoy leyendo estoy leyendo de manera muy aparatosa porque toso y eso no no usted no me escucha pero yo me siento toser Germán Pardo García Germán Pardo García un gran poeta americano que nació en Colombia como dijo Carmen en la presentación pero que vivió y escribió casi toda su obra en México Germán Pardo García teoría de la noche americana antes que la gran tarde continental se llene de sombras cual una patria aérea invadida por oscuras águilas concentraré mi cuerpo cerca de estos valles que dibujan sobre los meridianos de la tierra la historia remotísima de la sangre aborigen y los relatos del hombre habitador de hidrópicos mundos haré que las ondas selvas próximas a escuchar pregones lejanos de quenas cornamusas y ronco termosalis me entreguen su conmonción ante el silencio que baja de los andes como yaguara las cuevas donde arañas deformes trabajan para la muerte como trabajan también la hormiga y el chucuá para la muerte mientras la constructora mecánica del suelo fermentan el fervor caótico de gérmenes que viven mezclándose con la pudrición debajo de las ciénagas como un emperador indio envuelto en su soberbia casta legítima de pie sobre las rocas sagradas y los ojos fijos en los holocaustos del sol en su poniente así en rojo tesnole cimentaré mi sueño en lo más mexicano de un peñón borrascoso donde mis sienes puedan sentir los tránsitos del aire y comprender en mi espíritu la fuerza de unos pueblos que amaron como yo estas mismas cordilleras de américa aquí se arrodillaron aquí se engrandecieron y aquí como profetas agrícolas hablaron de las cosas nutricias de los bosques sedientos del alcance horizontal de las raíces y la fidelidad del hombre a las montañas me tenderé a la orilla de un lago me tenderé a la orilla de un lago migratorio para que así muy junto de su fluvial del lave pueda tocar con más justicia el polvo de las vértebras la virtud labrantía de los dedos y el estrago ya disperso de las rótulas caídas en la arena y calcinadas por furias que chocaron contra el moreno continente hasta desquiciar columnas monolíticas y fundir aquellas láminas de oro que brillaron en los dinteles de las casas llenándolas de las más humildes músicas cuando el viento le iría a sus biseles como si fueran de carrizo silbador o de atributos del maíz me tenderé a la orilla de un lago porque América desde el yucón a la patagonia salió del agua en el principio de los tiempos como una balsa llena de plátanos y piñas balsámicas maderas azules mariposas venenos y volcanos defensa pectoral hecha de pieles de caimán aletargado en la manigua y pluma de quetzal escondido con una móvil esmeralda bajo la selva del petén así América lacustre bestial y cataclísmica recuerdan los figuras de batracios que los indios esculpieron suplicantes en la roca para pedir que se alejaran los líquidos poderes invasores el agua retirándose dejó sus venas repartidas en las vertientes amazónicas sus ojos en los lagos de las dulces guatemal no puedo leer que barbaridad aplausos aplausos Gracias. Como han podido comprobar, esto ha sido un corte en la emisión. No sé si nos hemos quedado sin luz o algo así. Bueno, a mí me mandó a leer y la verdad no sé exactamente por dónde iba. Bueno, va por ustedes. El agua fue para América origen tempestuoso de su vida. Por eso, cuando pronuncio estas palabras con algo de su espíritu y su sangre, idólatra y pagano confieso la primitiva pasión que me subyuga. Y digo una plegaria que comienza asignándome la carne con luceros arborescentes en el nombre de la tierra y del espacio. De la caoba que contiene vigas y sepulcros, de los vestigios caminantes de la raza y del sol que todavía nos gobierna en las alturas. Una plegaria que principia proclamando mi culto a las tinieblas de la noche y concluye con actos de fe sin esperanza en la amargura original de América. América es un río que nunca desemboca y ante las sordas cumbres del chimborazo clama. Así creo en mi país, meciéndose con ruidos de selva irremediable desde el de Airena al Putumayo. Así mi nación de ríos que ningún mar resume. Así Colombia acuática y agobiadoramente vegetal. Me tenderé cerca del silencioso río a esperar la noche que invade con su espuma de inorgánicos ébanos las subterráneas formaciones de carbón. Me tenderé a esperar la noche como antes al regresar de sus asaltos a los cobrizos peces y las leonadas fieras los rápidos arqueros cazadores. Me tenderé a esperar la sombra cerca del silencioso río porque agua, oscuridad y hermetismo selvático son la terrible clave hereditaria del hombre de América. Tres buitres anclados en escuetos farallones, tres orinocos desaguando siempre en nuestra sangre, tres murallas mortuorias oprimiendo los pantanos donde suplica el Dios te dé. Únicamente los que nacimos en América comprendemos la enormidad del telúrico luto. Decida un americano auténtico la palabra penumbra y agitará los brazos como un ofidio constrictor. En su nocturno instinto, su inclinación de selva buscando sus orígenes. Decidle agua y entonces descubriréis lagunas en sus ojos manchados de crepúsculos. Sin embargo, decidle silencio y en sus manos florecerán manojos de catleyas. La flor americana del silencio que nunca se interrumpe, la flor más desértica y libre, se alimenta de brisas y silencios y músicas inaudibles. A veces palidece y suspira, se sostiene en la danza, se ilumina en los éxtasis. Nace sobre una vara de silencio y olvido y en olvido y silencio multiplícase y muere. Otros días quisiera volar como un espíritu y alejarse de luces, entre luces, amarillas y lágrimas. Abandonaré ciudades donde se cumple mi destierro de todo cuanto es orgánica energía. Allá dejé raíces como brazos que abren túneles por donde pasan, atropellándose en su arterial carrera los verdes glóbulos del fondo. Dejé luciérnagas enormes sembradoras de fuego, árboles telepáticos que escuchan y que miran. Dejé calor sacando a cada instante vidas trágicas del territorio fétido que pudre. Dejé vigor, crueldad en las batallas animales y un odio de tinieblas contra hombres y criaturas. Yo llamo a la noche americana, madre, y ella me grita desde sus cóncavas regiones, hijo. No conocía a mi madre. Murió cuando mis ojos ignoraban las transformaciones de la luz. No conservo su memoria o si la guardo, es como río doloroso fluyendo entre el oscuro. La noche protegió mi formidable desamparo. Crecí como algo suyo, como se desarrolla el trueno en sus velocidades enemigas. Hay un rencor en mí contra la claridad y la esperanza y una insubordinación irredimible. Llamadme por el nombre de una bestia nocturna y acudiré, porque mi confusión es parte de la noche y mi angustia un zarpazo de su abismo. Abandonaré metrópolis de cal donde se cumple mi destierro. Allá me aguardan vegetaciones oscurísimas y toros con tormentas en los cuernos, obsidiana en los ojos y pezuñas, y cuerpo de canela que se vuelve misterioso en las cúspides sinastros. Así, América implacable en su hermosura, vital bajo sus légamos caribes y pobre entre sus ídolos de oro, he de volver a sus destierros a engrandecer mi espíritu. Su sombra es luz de mis poderes veteranos, su pan el hambre de mi boca, su tempestad mi sosiego, su pudrición el más salvaje de mis gozos. Yo soy el compañero de sus tribus que caminan sobre sabias vigorosas preguntando por el instante mismo de la muerte. Abandonaré ciudades, olvidaré metrópolis y volveré a tenderme a la orilla de un río silencioso, uno de esos turbios ríos de nombres musicales, Indida, Baupés, a esperar como las serpientes el amparo de la noche de América. Bueno, anótenos lo que me emocioné. Me dio una rabia. ¿Qué rabia? Un momento único, ¿no? Anótena en serio, la fecha, ¿qué fecha es eso? Salud a la poesía. Qué rabia. Bueno, bueno, aquí está usted, ¿no? ¿Por qué no nos lee los aforismos, algunos aforismos de Miguel Hernández? A ver, leemos juntos. ¿Cómo se lee los aforismos de Miguel Hernández? ¿Ustedes sabían que Miguel Hernández había grito aforismos? Bueno, son como aforismos poéticos, pero son aforismos. A ver, yo leo el primero. Ya no falsificará sensaciones, poeta. Redobla en la copa de mi cabeza la lluvia como en la copa de un árbol. Te pensabas más bella de lo que estabas y lo eras. Más alta que un grito, así te cayeras desde lo alto de él. Por teléfono sube la mala educación de aquel desconocido al no decirme gracias. Avergüenzate de mandar a un hermano tuyo. Esta tierra de tan seca eleva una mano como una lluvia larga y clara. El aire es de dolor. Las ratas, grises celos que roen los corazones de los quesos. Mi madre, como si siempre hubiese echado una carrera, respira con dificultad. Corazón esquila sorda y roja. No fue manzana, fue hígolo que comieron a Danieva. El sol me llega a la cintura. Le llego a la cintura al río. El río le llega a la cintura al mar. Y está el órgano con sus remos sonoros jugando a las regatas. No habrá muchos cabreros con alma de señor, pero hay tantos señores con alma de cabrero. Sólo tenía un defecto bello en su fialdad perfecta. Hay que levantar hombres a las estatuas. Más desgraciado mi padre, cuanto más felices nosotros. abeja, secretaria de la rosa. Más alta que un grito, así te cayeras desde lo alto de él, corazones con párpados, claveles, amayna el ruiseñor. Redobla en la copa de mi cabeza la lluvia como en la copa de un árbol. Licencio a mi sexo de tu cuerpo, más visitado que despacho de notario. Crecen en marabúes las palmeras, hoy hablan las aves de filosofía, el lagarto arrastra su cola real, tu cara, por tristeza, más morena. Sólo tenía un defecto bello en su fialdad perfecta. Gracias. A ver si podemos. Vamos a ver otro poema de Olga Orozco, Guardianas Nocturnas. Preparan mi equipaje, ellas, las lentas damas moldeadas por crespones en el viento más frío, las que bordan pacientes como arañas una grieta sin fin en la urdimbre de mis días, ellas, las susurrantes, las delegadas de los altos poderes, las mitradas, mis guardianas nocturnas. Siento pasar el borde de toda mi asombrosa existencia entre sus dedos, lo siento como un filo de vidrio contra las entrañas. Han plegado los pálidos telones de los descubrimientos infantiles, con los mapas del tesoro escondido, el pueblo encandilado y el palomar en ruinas, han puesto en una caja los cristales de la inocencia rota y han hecho un envoltorio en el que se debaten, igual que sabandijas, mis pecados. Un puñado de agujas por las escasas constricciones, una filer por la torcaza muerta, un manojo de astilla por todas las heridas y un puñal por la sangre del perdón. Ahora doblan las sábanas de los insomnios, la funda del delirio, lienzos augeriados que dejaron escabullir hasta mi nombre y emerger los murciélagos, los emisarios del submundo, el nadie siempre a punto de franquear mi lugar. Van a llenar los huecos con los acusadores frascos de venenos, tintas fanáticas para los desaciertos, licores para las mutaciones insensatas, perfumes alucinógenos extraídos de dichas irrecuperables, lluvias del más allá. se consultan, vacilan frente al álbum en el que fosforecen los retratos, por favor, todos, todos, desde aquellos que fueron una llaga voraz sobre los muros hasta los que ayuntaron el terror y embellecieron los desmantelamientos de mi alma. afuera los estuches fervorosos, las felpas hechizadas, destituidos los ídolos, los talismanes, las medallas, los desvalidos trofeos de la fe, amontonados al desdeñoso azar, sepultados a tientas en el acerrín de las costumbres. Ningún sitio de honor para las vestiduras de la soledad, ninguna flor encima que las cubran con esos atavíos estampados por noches copiadas del abismo, esos que todavía flotan como ensueños alrededor del vértigo de los suspiros y en los que aún brillan igual que lentejuelas desordenadas las caricias. También va este fanal que guarda cielos para los regresos y las despedidas, y no olvidar las cartas estrujadas ni los bellos disfraces extinguidos, ni las plumas arrancadas al vuelo a la alegría, ni los fabuladores espejos, ni siquiera la bolsa de retazos de los días desiertos. al alba está dispuesto el equipaje embalados mis bienes, se nidan las correas, sellados los precintos, ellas, las altas damas, las papisas enfundadas en lutos solemnes se retiran, hay un rótulo allí, no dice frágil, no señala un destino, indica para dejar en cualquier parte solamente residuos sin reclamo posible. Aforismos de Nietzsche Libros peligrosos Uno dice Lo noto en mí mismo, este libro es perjudicial, pero basta con que aguarde y acaso un día confesará que aquel libro le prestó un gran servicio al sacar a la luz y hacer visible la enfermedad oculta de su corazón. Las opiniones modificadas no modifican o modifican muy poco el carácter de una persona, pero sin duda iluminan ciertos lados del astro de una personalidad que hasta entonces en otra constelación de opiniones habían permanecido ocultos e inconcebibles. Cada pueblo tiene su tartufería propia y la denomina sus virtudes. Lo mejor que somos eso no lo conocemos, no podemos conocerlo. Una fábula El don Juan del conocimiento Ningún filósofo ni poeta lo ha descubierto todavía. Es un hombre que no siente amor por las cosas que conoce, pero que tiene ingenio, ganas y gusto por la caza e intrigas del conocimiento, hasta subir a las más altas y lejanas estrellas del Este, hasta que por fin ya no queda nada que cazar, excepto lo absolutamente doloroso del conocimiento, como le ocurre al bebedor que a la postre bebe a genjo y a guardiante. Así que al final el don Juan del conocimiento se encapricha del infierno, es el último conocimiento que lo seduce. Es posible que también el infierno lo decepcione, como toda cosa conocida, y entonces tendría que permanecer inmóvil por toda la eternidad, sólidamente clavado a la decepción, convertido él mismo en convidado de piedra y con grandes ganas de una cena del conocimiento que nunca se le sirve, pues este entero mundo de las cosas no tiene ya ningún bocado que ofrecer a este hambriento. ¡Ay, pobre! Estamos en la época de las masas. Estas se prosternan ante todo lo masivo y eso ocurre también en los asuntos políticos. Perecemos con más facilidad a causa de nuestros puntos fuertes que a causa de nuestras debilidades, pues en lo que respecta a estas últimas vivimos razonablemente, pero no en lo que respecta a los primeros. solo se es fecundo al precio de ser rico en antítesis. A todo el mundo le gusta usar palabras injuriosas, pero nunca ha creído nadie que a él se le aplique con razón una sola de ellas. Miramos. La mentira. Este es muy interesante. ¿Por qué en la vida cotidiana casi todo el mundo dice la verdad? No ciertamente porque un dios haya prohibido mentir, sino en primer lugar porque decir la verdad resulta más cómodo, ya que la mentira requiere inventiva, disimulo y memoria. Por lo cual, dice Schiff, quien cuenta una mentira nota raramente la carga que se le echa encima. tiene en efecto para sostener una mentira que inventar otras veinte. En segundo lugar, porque en circunstancias sencillas resulta ventajoso decir directamente yo quiero esto, yo he hecho esto y cosas semejantes. Esto es porque la vía de la coacción y de la autoridad es más segura que la de la que la de la astucia. Pero si un niño ha sido educado en circunstancias domésticas complicadas manejará la mentira con igual naturalidad y dirá involuntariamente siempre aquello que responda a su interés. Le serán completamente extraños e inaccesibles un sentido de la verdad y una aversión por la mentira en sí y de este modo mentirá con toda inocencia. El hombre antiguo cuando leía esto ocurría bastante raramente lo que hacía era recitarse algo a sí mismo y desde luego en voz alta. La gente se asombraba cuando alguien leía en voz baja y se preguntaba escondidas por las razones de ello. La lenta flecha de la belleza La especie más noble de belleza es la que no arrebata de golpe la que no lanza ataques tempestuosos y embriagadores tal belleza suscita fácilmente asco sino aquella que va infiltrándose con lentitud la que llevamos con nosotros casi sin darnos cuenta y con la que volvemos a encontrarnos un día en un sueño y que por fin tras haber estado modestamente largo tiempo junto a nuestro corazón se apodera por entero de nosotros y llena de lágrimas nuestros ojos y de nostalgia nuestro corazón. ¿De qué sentimos anhelo a la vista de la belleza? De ser bellos. Nos figuramos que a eso ha de ir ligada mucha felicidad pero esto es un error. El último. La doctrina de la igualdad pero si no existe veneno más venenoso que ese pues esa doctrina parece ser predicada por la justicia misma mientras que es el final de la justicia igualdad para los iguales desigualdad para los desiguales ese sería el verdadero discurso de la justicia y lo que de ahí se sigue no igualar jamás a los desiguales. La editorial de este número del número 5 es un poema de Juan Gelman y se llama Lamento por el arbolito de Philip Philip se sacó la camisa servil llena de tardes de oficina y sonrisas al jefe y asesinatos de su niño románticamente hablando su niño operado cortado trasplantado injertado de bucólicas primaveras y ginger strep volando alto verdadera en la tarde de agosto cruel o gris se quedó en pecho Philip y cuando se quedó en pecho hizo el recuento feliz de cuando le sacó la lengua al maestro a espaldas del maestro le hizo la higa a la patria potestad a espaldas de la patria potestad formó cuernitos con la mano contra toda invasión maternal a espaldas de toda invasión maternal se burló del ejército la iglesia a espaldas del ejército la iglesia en general de cuando ejerció su rebelde corazón dentro de lo posible fortificó sus entretelas acostumbradas al vacío siempre que el tiempo lo permitía engañó a su mujer con permiso Philip era glorioso esas noches de whisky y hasta vino exópticamente consumido con referencias a la costa del sol una palabra encantadora lo detenía semanas y semanas a su alrededor sol por ejemplo o sol digamos o la palabra sol como si Philip buscara lejos de la sociedad industrial fuentes de luz fuentes de sombra fuentes que coraje hablar del sol como suele ocurrir Philip murió una tarde lenta amarilla buena callada en los tejados no hablaremos de como lo lloró su mujer a sus espaldas o el ejército y la iglesia a sus espaldas o el mundo en particular y en general súbitamente de espaldas su viuda le plantó un arbolito sobre la tumba en Chinchinati que creció bendecido por los ojos por los jugos del cielo y también se curvó y si alguien piensa que lo triste es la vida de Philip fíjese en el arbolito le ruego fíjese en el arbolito por favor hay varias formas de ser mejor dicho muchas formas de ser llamarse ujes hablar arameo mojarlo con té estallar contra la tristeza del mundo pero a ustedes les pido que se fijen en el curvado arbolito tiernamente inclinado sobre Philip su pecho en pena en piel como se dice ni un pajarito nunca cantó lloró sobre ese árbol verde y todo inclinado inclinado bueno por problemas de la grabación tengo que leer un poema mío así que si ustedes lo quieren escuchar se quedan yo me tengo que quedar grabándolo muchas gracias la poesía uno y dos entre la vida que no me pertenece el amor y la vida que soy la locura la poesía puede llenar todo ese vacío hablaba siempre en silencio sin decirle nada ella pensaba en el futuro estábamos así sentados uno frente al otro desde hacía siglos mi voz sonaba hueca entre los perfumes violentos de sus nalgas abiertas como manantiales como vertientes cristalinas de rocío abriéndose al pequeño sol de la mañana mi voz se perdía entre la acústica marea sigilosos movimientos de su cuerpo vulva enamorada vulva de miel diamante enfurecido espesa vulva azucarada sella en mis labios el silencio más que escuchar mi voz ella seguía pensando en el futuro cabalgando feroz en su locura yo soy ese pequeño sol de la mañana rompete como se rompe el cristal haciendo música y ella se rompía sin escucharme bailábamos éramos como un hombre y una mujer bailando ella me besaba las mejillas y en ese ardor yo le decía que la amaba después éramos capaces de detener la música para mirarnos francamente a los ojos en silencio nos habíamos famosos reyes del gesto o píparos comensales del amor mirarnos era como morir después aún seguíamos danzando levemente instante de las formas caídos uno sobre el otro yo no decía nada ella era el futuro escribiré en silencio me digo y la poesía alforja delirante silencio perenne que necesita mi voz para vivir llena mi vida de sorpresas hiriente jactándose de su momentáneo poder sobre mis nervios habla para mí yo soy ella y ella es la poesía juntas como si nos hubiesen arrancado a la tierra de la misma raíz ocupamos un solo espacio en tu corazón somos el mismo tiempo ella y la poesía aman vestirse con las mejores sedas joya marina flor diadema de locura brillos serpenteantes y topacios embravecidos de tanta luz para tu cuerpo momificado siempre igual cada vez siempre diferente nutren sus cuerpos con manjares únicos devorar limpiamente el universo y hacer el amor las enloquece cuando cierran la boca para morir en silencio desean conocer de los sabores uno diferente siempre ambicionan estar en otros brazos y una vez más doliente mueca sin sonido comienza a latir abre los ojos y pregunta es el atardecer o la mañana me desplomo a su lado para no perturbar el curso de sus sueños en silencio dejo de vivir ella sueña y la noche se puebla de sonidos misterios ardores de su cuerpo y la música sus ronquidos son el bravío mar y la torpeza de sus dientes entrechocándose en las sombras cataratas volcánicas de lejanía y nube ruidos ardientes anuncian el final de la ternura trenes ensangrentados en la guerra chirriando a veces porque el dolor es inalcanzable su piel brutal enredadera trepa desordenada bramido sideral hacia las concavidades más remotas hacia los más altos vericuetos amianto vespertino crece en el tumulto de los cielos hacia un destino en llamaradas poesía de fuego ardiente vulva desgarrada ella es la poesía dragón enamorado bocanada febril humo y ceniza mujer de fuego poesía de fuego consumen vorazmente hacia los espacios infinitos el cuerpo del amor dos dos la poesía dos en plena noche ella sigue siendo mi luz y descansar me parece absurdo en su presencia ella produce luz cuando vibra su cuerpo cuando su cuerpo tiembla de volcanes perdidos de volcanes abiertos cual pestilente herida escupiendo y llorando ardientes tempestades de silencio abro los ojos para verla temblar y ella me enseguece con su luz cuando su cuerpo recorre los escándalos de la noche cuando su cuerpo se detiene violín interminable en infinitas notas imposibles como una música loca de silencio la luz infinita luz se enseguece a sí misma al compás de los últimos movimientos de su cuerpo todo es gris como cuando la lluvia te parte el corazón como cuando en invierno las heladas razones del odio en tu cuerpo hacen fracasar todo temblor todo sueño y el gris es más que la soledad más que el silencio como cuando las piedras se defienden de las piedras como cuando la noche estalla de oscuridad y sombras reina la noche y sin embargo ella todavía es poesía animal animal de luz bestia del tiempo baila para mí última danza se contornea y salta entre la muerte y la locura sin brusquedad como danzando entre corales como danzando entre nubes ardientes de plenitud su cuerpo es el amor es el amor que nos lleva más lejos que la muerte amor de amores más imposible aún que la locura amor no sabe nada de la vida es una carne abierta a las palabras más pequeñas amor no reina sobre nada danza sin esperar respuesta como si la vida fuera su compás furtiva entre la espesa niebla donde se pudre el tiempo envuelta en mis palabras más hondas clavada o crucificada por el amor sonríe abierta como una nube partida por el sol yo era el inefable hombre de las cavernas buitre feroz en busca de carronia caía con toda mi destreza sobre tu pequeño tiempo muerto entre la niebla y me lo comía lo de Raúl Gustavo Aguirre lo dije porque me encontré en la Feria del Libro de Buenos Aires tuve en ese evento cultural muy importante para nosotros y encontré el último ejemplar el último de alguna memoria ¿no? y entonces es una sola edición en 1960 de mil ejemplares ¿no? palabras de la que se nutrió toda poeta poeta contemporánea porque viste no hace falta que lo lea sin embargo mil ejemplares que desaparecieron en manos de buscadores de oro como yo y entonces nosotros lo que hacemos ¿no? que es en el próximo número vamos a sacar vamos a utilizar una parte de la revista para sacar para hacer la tuma la suma la suma la suma estoy fatal la suma de lo que recibimos con los socios de honor y lo que gastamos ¿sí? porque es importante que se sepa en qué gastamos el dinero es la primera vez ¿no es cierto? que el dinero es una cosa ahí sencilla que se puede ver entonces yo creo que hay que mostrarlo ¿no? bueno yo pienso hacerles descontar ese dinero de los impuestos ¿no? entonces me imagino que cuanto más socios de honor tengamos va a ser mejor poder sostener la revista por ejemplo se gastan 200.000 pesetas en correo para el exterior para España unas 70.000 pesetas ¿no? además hay que pagar la edición de la revista ¿no? pero estamos convencidos de que estamos haciendo un esfuerzo ¿no? educativo ¿no? para nosotros mismos y para la población en general bueno por eso es que es necesario ser un cantor sin dueño aunque no lo explico muy bien en la editorial en la nota de la dirección ¿no? parecería ser que estoy enojado con alguien que yo no estoy enojado con nadie es decir siempre y cuando me dejen hablar ¿sí? el día que no me dejen hablar huiré porque yo huyo de los lugares donde no te dejen hablar estoy además soy un especialista ¿no? y estoy rodeado de especialistas ¿no? de fugarse de los lugares donde uno a veces es la familia ese lugar ¿no? yo por ejemplo recuerdo a veces que la severidad de mi padre me enseñaba mucho pero no me dejaba hablar ¿no? entonces me podrían hacer esa pregunta ¿cómo lo arreglé? lo arreglé facilísimo a los 18 años empecé mi psicoanálisis y como no me querían tomar porque era sano me hice engañar por cuatro mujeres una detrás de la otra entonces ahí me tomaron ahí me dijeron que algo estaba repitiendo la verdad Gustavo Aguirre él publica en el 60 esta obra ¿no? entonces nos impresionó tanto a los poetas de Buenos Aires a los jóvenes de Buenos Aires que fue una cosa brutal fue una cosa brutal porque el tipo es como un psicoanalista que le habla a su discípulo de la posición de la ley si el tipo entiende gana su futuro nosotros ahí entendimos lo que él nos decía que tenía que ser un poeta nosotros somos todos paridos de alguna memoria cientos de poetas no sé si lo van a reconocer por eso que este es mi reconocimiento tomar a los poetas que me formaron que formaron a esta bestia que escribe tanto todos los días y que no deja de escribir a pesar de las injurias los malestares las tempestades los horrores de la muerte del sol ¿no? de las estrellas ¿no? la red telefónica como dice ¿no? ¿no es cierto? entonces yo tengo que reconocer entonces ¿no? porque realmente siento que eso que inició Holderlin ¿no? que nosotros nuestro filósofo de Brasil ¿no? y el filósofo de Europa Heidegger dicen de Holderlin que fue el cantor de la poesía ¿no? que él no cantó más a los objetos que cantó directamente a la poesía ¿no? bueno pero Aguirre por ejemplo en la época contemporánea ¿no es cierto? toda su poesía está tras la huella ¿no? de esa relación infame que tiene el poeta con la poesía infame porque la poesía siempre te hace quedar mal ¿no? usted calcule que el siglo que viene todavía la gente va a creer que yo podía esto con la poesía y yo no puedo eso con la poesía ¿no? así voy engañando a toda la gente la gente dice mira Menaza lo que hace con la poesía porque todavía no se atreven a pensar que es lo que hizo la poesía con Menaza como se atrevan a pensar eso pero para pensar eso lo tienen que pensar sobre ustedes ustedes también tienen el delirio de que están haciendo algo con la poesía ¿no? o con la escritura o con ¿no? cuando se trata de ver que hace la escritura sobre los hombres ¿no? que la producen en lugar en la tierra en el mundo actual donde está prohibido escribir está prohibido escribir porque los que manejan las redes de la escritura dicen que se nace escritor entonces cuando se empieza a justificar una esencia ¿no? entonces ya hemos retrocedido unos 400 500 años ¿y por qué la cultura puede retroceder 500 años? ¿para qué? para reprimir por lo tanto podemos decir que en este momento la escritura está reprimida entonces huele mal un discurso como el nuestro que dice que cualquiera puede escribir porque no está en juego ningún talento que de paso es una moneda que se le daba a los ejércitos romanos ¿no es cierto? que no hay ningún talento sino que hay trabajo ¿no? que el trabajo es un don del ser humano en la transformación de todo lo que sea de la naturaleza pero también de la naturaleza psíquica y también de la naturaleza del lenguaje por lo tanto el hombre con trabajo puede llegar a transformar las palabras en poemas en como una yo mandaría a todo el mundo al psicoanalista ¿no? en el sentido de que si, si ahora te vas a ver si ustedes fueran chicos de 8 años y no hablaran estarían en manos de un psicólogo como mínimo como mínimo de un reflexólogo ¿no? si en las familias más adelantadas un psicoanalista pero como mínimo en cambio tienen 30 algunos de ustedes 25 que se yo allá 40 doctor ¿no? y todavía tienen problemas con la escritura cuando la escritura es una cosa tan normal como hablar así que si no puede escribir tiene que ir al psicoanalista porque es una inhibición se está perdiendo uno de los dones como si fuera la impotencia genital para un hombre o la frigidez para lo mismo no escribir es como ser frígido o ser impotente entonces por lo tanto la población tendría que ir a psicoanalizarse para mostrar que en ese no escribir en esa mutilación de una función humana ¿ya? de una función del hombre actual de la posibilidad del intercambio ¿no es cierto? los tipos por algo querrán someternos ¿no? en los antiguos imperios había dos lenguas siempre la que se escribía y la que se hablaba la que se hablaba evidentemente la hablaban los boludos y la que escribían escribían los escritores que eran los dueños de toda la realidad porque la lengua en la cual se intercambiaba era la escrita no la hablada entonces estaba el pueblo que hablaba y estaban los señores que escribían sin ir más lejos a las grandes civilizaciones ¿no? de casi todos los tiempos como la egipcia era la civilización egipcia esto ocurría así ¿no? entonces evidentemente en un lugar donde se quiere hacer una cosa de herencia noble ¿no? de la poesía de la escritura de la función artística ¿no es cierto? nosotros venimos a decir que en realidad ¿no? es un bien que tendría que ser inalienable ¿no? como la palabra ¿alguien de ustedes es capaz de alienar su palabra? no son capaces de alienarse ustedes en vuestra palabra pero no en la palabra bueno bueno con Germán Pardo García lo que me pasó así yo les cuento ¿no? lo que me pasó es algo terrible porque yo creo que Germán Pardo García es verdaderamente el más grande poeta americano el más grande de todos por la cantidad de obra que escribió por cómo la escribió por cómo resucitó por cómo pensó tipo los 40 últimos años de su vida ¿sí? lo tocó Einstein ¿me entendés? entonces el tipo se le transformó no sé qué cosa dentro de la cabeza ¿no? y habla de un materialismo que recién nosotros estamos tocando recién ¿no? especie de materialismo raro, oscuro ¿no? surrealista por momentos es un gran poeta americano olvidado ¿no? ¿cierto? entonces y sentía que no iba a poder llegar a ese lugar donde le dice decid a un americano la palabra penumbra y él agitará los brazos como un ofidio constrictor bueno ¿cómo se puede llegar a ser un escritor? soportando eso yo jamás lo podré decir así y a mí me lo robó porque yo soy un poeta extrasensorial y dionisíaco entonces eso yo le digo yo le digo a la noche americana madre y ella me contesta de sus cóncavas regiones hijo es un verso que tendría que haber escrito yo sin embargo si me conformo con que lo escribió él y lo difundo este Germán Pardo García para mí el poeta de América si lo tolero si lo tolero algún día escribiría algún gran poema así es sencillísimo lo que le digo Freud ya lo dice si pierdo el asco porque existen en el mundo otras personas que yo dice Freud soy un buen escritor es decir que es un aprendizaje que se puede aprender a escribir si tenés mucho asco por la persona si tenés mucha envidia que yo no podés por ejemplo es una especie de amor que no te devuelve ¿no? ¿para quién escribe el poema? ¿quién lo recibirá? y si entras en la duda metodológica del grupo cero ¿quién lo escribió? vos decís no, yo lo escribí en mi casa no, aquí tiene que ver en este momento se está produciendo un poema cada vez que nos reunimos a leer las dos mil y una noche se está produciendo un poema o un poemario ahora, claro la gente cree que lo va a escribir alguno de nosotros no, eso no lo sabemos a lo mejor lo escribe una persona que hoy no vino la que estuvo dudando toda la semana la que nos fue infiel por ahí lo escribe la que nos fue infiel entonces si me detengo en todas estas cosas entonces no produzco no produzco por temor a ser utilizado por temor a que se me caigan monedas de los bolsillos si alguien las utilice por temor a que se me caigan frases si la gente antes escribiendo poemas por ahí se salve entonces ese temor de ver sonreír a la gente ¿ves? de ver sonreír el temor de ver sonreír a la gente hace que me vaya inhibiendo, inhibiendo y pudriendo y pudriendo ¿eh? ¿no es cierto? porque lo importante no es morirse o no morirse porque morir morirnos moriremos todos ¿no es cierto? y gracias a Dios que todavía me equivoco entonces ¿no? si no ¿cómo vamos a vivir? ¿cómo estamos viviendo? la pregunta sobre la muerte es una tontería además es la preocupación ¿no? el caso de que yo me muera ahora de un infarto de miocardio ¿sí? cuando yo digo que es absolutamente imposible que yo me muera de un infarto de miocardio pero vamos a suponer que me muera bueno el problema sería de ustedes ¿cómo harían para demostrar que yo decía que era una tontería morir un infarto de miocardio delante de la gente? yo realmente puedo decir lo que quiera porque si me entienden como es la muerte siempre es una cosa de otros por eso es que el hombre tiene la obligación de pensar la vida ¿cómo está viviendo? ¿a favor de quién está viviendo? ¿en contra de quién está viviendo? ¿ya ha alcanzado las alturas máximas donde ya no tiene ni a favor ni en contra? ¿igual ama? ¿igual desea? ¿igual escribe? bueno, ese se salvó pero hay que llegar ahí yo según mi escritura todavía soy un hombre que escribe en contra de algo o a favor de algo todavía me faltan unos 30 o 40 años para la sabiduría no sé, ustedes son más rápidos últimamente con la computadora ¿no? con el internet con el internet es decir que todas esas cosas se pueden elegir y que aunque ocurra un accidente aunque se me caiga esta copa ahora en este momento en este instante ¿no? tenemos que saber que nosotros no podíamos hacer para que fuera de ninguna otra manera ¿no? por eso que es tan interesante lo del psicoanálisis y por eso que ¿no? psicoanalizarse también es ¿cómo dice la revista? un acto poético ¿no? yo creo que sí yo creo que sí porque acontece el pensamiento concreto ahí en el análisis ¿no? es decir hay una transformación de la realidad ¿no? que no tiene que ver con la acción directa del sujeto sobre la realidad sino que cambia algo en él entonces él aparece en realidad algo que estando él no podía ni ver ni calcular ni encontrar ¿no? por lo tanto hay una verdadera transformación de la realidad bueno eso es lo que hace la poesía ¿no? transforma la realidad actual para embalarla para el futuro por eso que los poetas actuales sufren esas cosas terribles ¿no? que le publican un libro de poemas que abre una época en la poesía hispanoamericana porque no solamente en América sino en hispanoamericana ¿entendés? y está como olvidado oculto ¿no? en mil ejemplares en casa de mil viciosos ¿no? como yo ¿no? que leemos ahí ¿no? pero ¿no? cuando el pueblo se tendría que saber el mundo tendría que saber que es a partir de eso que escribimos como escribimos que el hombre tiene como dice Nietzsche tiene que reconocer sus deudas históricas culturales o ocultarlas cuidadosamente y ocultarlas cuidadosamente no se puede siempre se nota de donde provengo ¿no? aun cuando provengo de una calabaza si que se nota si, si no se nota de donde provengo se nota si provengo de un libro ¿no? o de dos libros o de mil libros o de ¿no? o de una cuestión o de tres cuestiones de esto no tienen que sacar la conclusión de que cuando somos menos de 50 hay más charletas porque si sacan la conclusión así vamos a terminar siendo cuatro que está bien está bárbaro pero tengan cuidado porque pierden la dimensión social de la poesía ¿no? es decir un poeta no tiene que querer aprovecharse de todo esto no quiere decir que no se pueda aprovechar de algo pero la condición básica de la poesía es que no puedo aprovecharme de todas las situaciones no puedo aprovecharme de todas las situaciones no puedo retener aquello que tiene que circular no puedo guardar en mi casa ¿sí? algo que tiene que estar en la calle es decir que no puedo hacer mío ni a la gente ni a los productos de la gente los organizadores de estos encuentros lo teníamos solucionado el problema este de la gente ¿no? diciéndole acá con con el ingeniero o el técnico en sonido ¿no? es decir que nosotros veníamos a grabar el recital que esa era nuestra intención ¿no? en todos los recitales anteriores lo mismo ¿no? que entonces que por ejemplo que triunfar o fracasar sería el resultado de la grabación ¿sí? claro que cada uno triunfa a su manera en otra lectura triunfar es que Carmen Salamanca haya tomado el trabajo de leer la revista y decir acá fulano nació en tal lugar hizo tal cosa ¿no? cuando digo tengo ganas de preguntarle es que me pregunto ¿no? ¿o qué compromiso me trajo aquí? bueno algunos responderemos secretamente ¿no? el compromiso con la poesía el compromiso con Más el compromiso con Pilar con la señorita con el señor ¿no? cada respuesta tendrá un destino diferente porque está penado por ejemplo lo que está penado lo que es culpable digamos por todos los aforismos porque es interesante ¿no? como la ley va entrando por los aforismos en la revista va entrando por los aforismos ¿no? que es lo que trata de explicar cómo es que surge esa poesía ¿no? entonces se privilegia el trabajo ¿sí? no se discrimina entre verdad y mentira por lo tanto se maneja otro concepto de verdad ¿no? es decir se privilegia el producto del trabajo por ejemplo un escrito un cuadro una cerámica una obra artística ¿no? una obra de arte es decir a la opinión es decir la opinión que generan las poblaciones sobre los artistas ¿no? se van deshaciendo a medida que va produciendo la obra ¿no? ayer leí un poema conmovedor en el próximo uno vamos a publicar a Luis Cernuda ¿no? leí un poema conmovedor de Cernuda cuando él dice ¿por qué es que tengo que escribir en castellano? dice ¿qué cosa que me da que no? cuando no cuando el tipo dice tengo que escribir mi verso en castellano la lengua ¿no? que su lengua madre fuera la lengua que lo lo insultó lo ¿no? lo vituperó lo lo maltrató digamos ¿no? es un poema donde él pregunta por qué se lo maltrata también tengo que señalar de que es un poema que él no publicó que él sacó cuando él concibió el libro que está concebido todo menos la parte final del libro por él él ya estaba muerto cuando se hace la parte final del libro entonces que es un poema que sacaron de unas carpetas y publicaron que yo ya no sé si son poemas del poeta ¿no? usted me dice ¿pero cómo? si estaba en su escritorio sí pero si él lo dejó en el escritorio tal vez era porque no lo consideraba un poema ¿no? no estoy en contra con que publiquen mis inéditos que además mucho trabajo les voy a dejar porque ya a esta altura tengo 3.000 páginas inéditas ¿no es cierto? cuando muera después de los 90 como dicen todas las escrituras se van a entretener unas ahora unas 10.000 20.000 páginas es que hablar de la muerte es muy difícil con gente que se cree inmortal es dificilísimo ¿no? hablar de la puntuación con un poeta que no puntúa ni coma ni punte es este ¿no? sólo se puede hablar de la puntuación con un poeta que puntúe y entonces uno puede discutir no, mira acá no acá sí por ejemplo si no existiese la pulsión de muerte nos quedaríamos acá hasta las 4 o 5 de la mañana es la pulsión de muerte la que dentro de unos instantes nos va a separar es decir nos va a hacer ese bien de que no de no morir rápidamente abrazados los unos a los otros ¿no es cierto? ahogados por la presión ¿no? de los cercos exteriores apretujándonos más y más hasta fundirnos en una sola ¿no? y letal ¿no? forma bueno viene el instinto de muerte a poner una puntuación a decir macho larga que la matás ¿no? ¿cierto? o viceversa ¿no? porque ahora las mujeres practican deportes violentos y yo yo que soy un anciano es terrible con el asunto de cuidarse el cuerpo lo fortalecen ya no se las puede arrastrar de los pelos es un problema sí porque viste con el asunto de cuidarse el cuerpo se fortalecen lo van fortaleciendo sí sí es cierto bueno muchas gracias gracias aplausos aplausos Gracias.